¿Cómo no amarte si me fascinan tus ojos? ¿Cómo no amarte si me fascina tu boca? Estoy feliz de que me miren así Esos ojos de lucero que me embrujan solo a mí ¿Cómo no amarte si contigo tuve un sueño? ¿Cómo no amarte si me fascina tu boca? Estoy feliz de que me miren así Esos ojos de lucero que me embrujan solo a mí Tu cuerpo tiene la esencia De lo que yo necesito Tu cuerpo tiene la esencia De lo que yo necesito Espérame mi amor, quiero amarte despacito Seguir sintiendo el calor que me produce tu vicio De tenerte allá tan lejos y que estés tú tan solito Espérame mi amor, quiero amarte despacito Seguir sintiendo el calor que me produce tu vicio De tenerte allá tan lejos y que estés tú tan solito De tenerte allá tan lejos y que trabajo Sin tu Tür